¡Qué brutalidad de playa! La playa se llama Rambda y Jambra, que significa la playa de arena roja. Un paraíso en medio del Mediterráneo. Los pescadores cada día traen el pescado fresco al restaurante. ¡Qué maravilla! ¡Qué conjunto de aromas diferentes! ¡Muy, muy, muy! Angelina Jolie and Brad Pitt grabaron aquí una película. Unas islas que han cautivado a los productores de Hollywood. Malta es un plató de cine natural. Aquí he estado rodando Spielberg, se ha rodado escenas de Juego de Tronos. ¡Guau! ¡Vaya cañonazo, ¿no? Pues eso marca valorar el bocadillo. Entonces vas a abrir tu nevera, ¿verdad? Sí. Cocina mediterránea repleta de influencias. ¿Pero cuántas pizzas caben aquí, por favor? El horno es enorme. Esta es la pizza maltesa, que no tiene queso, no tiene tomate. Fíjate qué pizza más curiosa y más diferente. ¡Nao está listo! ¿Pues tú está presto? ¿Todo? ¿Yo sola, todo, tú, todo? Guau guau guau. ¡Gracias!